Hay gente y te rompo todo un puente, entonces es más fácil destruir que crear. Ahora estamos en lo más difícil, ya aprendimos a pararnos bien, a saber contrarrestar a los rivales que no nos lleguen tan fácilmente, lógicamente que los rivales también juegan, no todas, era la perfección, pero sí el equipo tiene solidez atrás. Nos está faltando ahora lo más difícil en el fútbol, el último tercio de la cancha, saber qué vamos a hacer, con movimientos, más la genialidad de cada jugador. No, pues ni pensé en ese partido, si vas a hablar del partido del miércoles, la verdad hoy voy a descansar, voy a seguir observando lo que hablé recién con tu colega, ¿Qué nos está faltando? A mí me gustan los equipos un poquito más agresivos, la posesión de pelota, perfecto. Hubo momentos que el rival, vos sentís que estaban todos atrás, los dos volantes estaban casi de laterales, por eso algunas veces el contragolpe es peligroso, porque si perdés en ese manejo que está teniendo el equipo. Entonces ya vamos por la A, bastante bien en la B, y nos está faltando ahora el trabajo que tendría que hablar también con ellos, me voy a tener que acercar, porque San Huesa tiene mucha experiencia, Silvio, Peralta, hablar un poco qué se puede entre el conjunto, entre ellos y lo que ven ellos y lo que veo yo en este conocimiento que nos estamos teniendo para ser más agresivos. Me gustan los equipos un poquitito más agresivos, es decir, tener más opciones de gol claras. No sé, no sé, mañana descansarán, ni quiero que hagan nada mañana, que se queden con su familia, que se coman un buen asado, una buena pasta, que jueguen con los niños, el lunes nos vemos, y el lunes empezaremos a pensar en el rival que viene. Ahora no, no tienen que pensar en nada.